Son los semitas ecuatorianos que hicimos un éxito, si lo pusimos de moda, ahora todo mundo lo toca pero simple y sencillamente se tiene que tocar como debe de ser, se tiene que tocar con el corazón porque con eso se nace Escucha que bonita Rola, escúchalo, si señor Y con el ritmo que usted le gusta Chaca, 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 chaca Chula cumbia Chula cumbia ecuatoriana Dicen no traje a mi banda porque no la pude hacer Maldita pandemia, corjito rumba Te traje a mi banda para que la puedas conocer Todo mi barrio, sonido a Jensi El impresionante Jensi Lattenfire El más toxic Agami Esa lupita, la mascota, el huevo rock en serio La pequeña Jensi Para Ibom Bombol Con el sonido de corjito rumba Con la música rara Chaca, 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 chaca La bochovanía, los más cogelones y chingones Contigo, corjito rumba Oye, corjito rumba, mandame un saludo, perro Todos mis carnalitos Para el impresionante sonido Jensi La mascota, el famoso huevo Baila con sabor Lattenfire Gaby Joana y la bombón Brooklyn Nueva York con nosotros en casa Corjito rumba Contigo el apoyo de corazón como siempre, rumba, se perro Esto es, sonido Nueva Rumba Abraos Ajá Buena especial para el Spiri Y la familia Aka Hoy, mañana y siempre contigo, corjito rumba Gracias, Dios me los bendiga Corjito rumba, Ciudad de México Chulo el sabor Están sin sabor ecuatoriano Ajá Dice periquiando y marihuanos Como siempre andamos firme con la bandona Bochomanía Yo bailaba en dicción para Carlitos Tronco Ese bandito flores Conejo grande el nudi Penocito Vico Royal 98 Ocho Cali Ese panda y la banda que faltó Pura bochomanía La bochomanía La bochomanía La bochomanía La bochomanía Para la pequeña mala Y las estrellotas El éxito Ajá Buena especial para Lupita Hasta no Carolina El pequeño Víctor Venga el sabor ecuatoriano Venga el sabor Ya venimos, ya nos reportamos Contigo, corjito rumba Siempre te apoyamos Llegaron los chocos sabrosos Luis Nueva York Dillo Patas Grillo Ese compa el chavo roquerico mix Lo escribió el famoso chilenoco Ya nos acompaña esta noche la momia Luis Nueva York Lali Restaurante Hoy y siempre contigo Chaca, 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 chaca Buena especial para Jocelyn Morales Un saludo especial Dicen no se espanten Sigan bailando Llegó la maldita VIP Adorciando su llegada Venga con sabor Venga con sabor Venga con sabor Lleganando a Tony Maravilla Chasvín Centeno Roya Neces Esmerata Meli Flores Mando Simón y los que faltaron Esta noche contigo Esto es Sonido Nueva Rumba Ajá Eso no hay pedo Sigan bailando Tony la maravilla Patita Vida IP Esta noche llegando DJ dando sonido Rayo Lens Chasvín Centeno Pura Vida IP 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 Dicen muchos Nos quieren Muchos nosotros Pero nosotros Venimos a hacer historia Fantásticos y chicas Fantásticas en Nueva York Conza Bárbara J Lupe Marihuana Jessy Emily Desi Esa Jessy La desmadruza Pues Nueva York Mi carnalito Ossi Fantásticos en Nueva York Para que bailen los novios Para que bailen los novios Chulo el sabor Ecuatoriano Tocimos hasta la mitad del mundo Ojos rojos Ojos de demonios Inalcanzable el sabor Como siempre Los menos chingones Solar Esa es Giovanni Aca Chiquito Valencia Vincent Serres Chespirito Silva Grigo Bomba Evelyn Dayeli Misayen Y Laura Mi sonido Perla Antillana Mi gran amigo Mario Mi gran amigo Mario Aca Escuchalo Último cachito Último cachito Ya sea Escucha el órgano Que llega desde la mitad del mundo Para mi hermano Mario Sonido Perla Antillana Abrax Aca Esos organitos ecuatorianos Escucha eso Dice me gusta la droga Me gusta el sexo Me fascina la organización VIP Esa noche hasta tu cabina Venga con nosotros Con checos El checo El checo El checo El checo Y el mando Tony la maravilla Nelson en su bar Esmeralda Cerrado Laser Yasmita Vivi Pura VIP Suelta al bajo ingeniero Suelta al bajo ingeniero Ay ya llego Que milagras hija Y donde esta tu mami Dios me los bendiga Pa' toda la banda Del satanito La bella Sergio Yoselin La familia Morales Especialmente Pa' sonido Pocali Un saludo A su chica De un saludo De un saludo De un saludo Jorge Rumba Ciudad de México Esto es Sonido Nueva Rumba Ejejejejejejejejejejejejejejejejejejejjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje